Cuénteme que ha hecho todo este tiempo que no la he visto Yo galán ¿Qué ha pasado haciendo? Trabajando Trabajando Sí, trabajando lavando trastes, lavando ropa, cuidando casas Pero es que anda montón de anillos Tiene que conseguirme de plata No hombre, si yo ahí tengo uno Le vamos a conseguir un buen anillo De plata quiero yo Sí hombre, sí Mira el collar que ando yo doña Teresita Estoy de regreso con mi mamá Ya teníamos tiempo de no grabar con usted Mal orgullo, Catiana, joder Chocala doña Teresita Ahí está, así, así Pero es que anda montón de anillos Ah, mierda Sí, montón de anillos ¿Qué anda doña Teresita? Es que me lo dan donde uno va a lavar Pero la vez pasada que la vi no andaba tanto Es que son los mismos No, no andaba tanto la vez pasada Sí, esto que me quebraron dos Doña Teresita, pero es que yo la vez pasada Le había visto aquellos de allá Pero los de esta mano no los andaba ¿Cómo no? ¿Será? Sí Yo me acuerdo que estos si los andaba No, es que yo los dos quebré Es que este yo lo compré ¿Este? Sí, este ¿Y este? Este me lo dio Leonisa Ah, bueno, para que veas Si es que la vez pasada que yo vi a mi mamá No andaba varios anillos ¿Qué Leonisa me lo dio? Es que me quebraron dos Tiene que conseguirme de plata Diablo, señorita No, hombre, si yo ahí tengo uno ¿Le vamos a conseguir un buen anillo? De plata quiero yo Sí, hombre Sí Sí Mira el collar que ando yo, doña Teresita Buen collar Mira, se me da la babosada Mira, mira ¿Le gusta, va? ¡Fasta que me hace malo! Sí, hombre Quiero decirles que con mi mamá Desde hace días que no grababa Mira, mira No, pero ya estamos de regreso Ay, jodido Teresita y cuénteme ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Que no la he visto Yo galán ¿Qué ha pasado haciendo? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Sí, trabajando Lavando trastes Lavando ropa Cuidando Casas Pues si es que Miren mi gente Yo le puedo decir una cosa Doña Teresita Trabaja todos los días Pero es que no me queda lugar Yo por eso les digo yo que Si lo sigo Estronando y lloviendo No es que lo vamos a estar A ella no le gusta andar paseando No Como yo escuché la vez pasada Que le dijeron Va a pasear mi mamá Es que la gente es bien bruta Eso es verdad Sí Pues si yo así escuché Dije yo Ajá vaya Doña Teresita anda paseando Hoy dije yo Porque como yo escuché Que le dijeron Va mi mamá a pasear No Yo no ando paseando Es trabajando Trabajando Mi mamá ¿Y cuánto le pagan Por trabajar a usted? ¿Cómo es que gana usted? Es que yo Es que yo De león De león De león Me pagan dos amarillos Por la lava de los trastes Y Pero ¿Cada cuánto? Un día justo ¿A la semana? Sí A la semana ¿200 lempiras a la semana? Sí Ajá Sí ¿Y por lavar ropa ¿Cuánto le pagan a mi mamá? Un amarillo Es que como no es el mes De allí Se paga un morado ¿A la semana? Sí ¿O cómo? Sí a la semana Sí ¿Y el amarillo Que le dan a cada cuánto? Los días ¿A los días también? Sí los días Es que como mi mamá Ella no sabe de números No yo no sé rara ¿Solo es por colores? Sí por los colores Porque los morados Ya los conozco Ajá Los amarillos Ya los conozco ¿Qué color es esto? Ese es amarillo O sea que yo a mi mamá Para grabar Yo le dije Venga después del mediodía Le dije yo Vaya se le salió el dedo A mi mamá Mira que Se le salió el dedo Sí Es que ese se sale siempre Siempre sale Chóquela a mi mamá Voy a pegar así Porque es que me han pegado Grandes anillos ¿Quién de ne? No me nabas a caer No, 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 no Y viera que gran boleta ¿Qué siento? No mira que sin comer ¿Y eso? No pues Yo vi que caí Sí No mira que sin comer Yo por eso yo les digo Poquito le voy a ayudar De allí No hombre Imaginen que yo más bien Le di algo Casi se va de Pues sí Para que mire Casi se va para atrás No mira que está débil Pero porque es que ella está débil Y yo como pues Marido no ha tenido Para que sea por marido Pero es que Uno ya la vejez ¿Cuántos años tiene mi mamá? Pues tía La que sabe Yo no sé Pues sí hombre Es que ese es el problema Mi gente No sabemos cuántos años Tiene mi mamá Lo que sí sabemos Es que ella Dice que ella Es trabajadora Sí Y eso sí que anillos Anda de sobre Porque yo me dan Por esquiando yo No hay buena cadena Se tira también Sí Sí Yo quiero decirle Mi gente Que el día de hoy Le vamos a dar Mil empiras A mi mamá De parte de X Sol Mil empiras Usted no sabe cuánto es Verdad Son dos Perdón Son diez amarillos Son diez amarillos Diez Sí Y dos morados Pues sí Dos morados O diez amarillos Sí Eso es lo que le vamos a entregar El día de hoy Está bueno Mi mamá Y cuénteme una cosa Usted con la comida ¿Cómo le hace? Es que nosotros compramos La maseca Ajá Compramos el azúcar Compramos el café Ajá Compramos cualquier cosita Con tía Lola Ajá Con tía Lola Es que me remedé Yo ya los otros Hay que vean Cómo se llama O sea que así como usted De lo que gana Come su tía Lola Sí Sí La dos Sí la dos El café porque me hace falta Y como hay todo recarísimo Y la gallina Tiene gallina Sí tengo una dos Pero ya están viejas Diablos no se comen Ya no Ya ni poner huevo puede Ya no Ya no calientan Ya no Sí hombre Cosa seria Yo quiero decirles Que con mi mamá El día de hoy Nos hemos venido de campo Señores El día de hoy Vamos a disfrutar De una merienda Aquí de campo Así es que en el siguiente segmento Nos vamos a ir A una mesita Que tenemos por allá Que en el siguiente segmento Vamos a enfocar Porque con mi mamá Andamos de campo Sí Pues sí un poquito que coma De allí luego Voy a guardar Para llevármelo Para comer Pero que usted tiene que comer Mire que la vida es comer No es mucho no ¿Y por qué no come tanto? Es que me hace daño ¿Pero qué le pega? Dolor ¿Y chorro? No Solo es el dolor Solo es el dolor Solo dolor Sí Ah vaya Es que ella no come mucho Yo por eso le digo yo Si tienen de darme es poquito Que da poquito Algún fresquito Pero poquito Ajá Sí Ah pues así están las cosas mi gente Ella es poquito dice Poquito Mucho no Gran barbaridad Pero que es lo que come ella Para saber Mire queso Carne Esa es la que come Porque los frijoles me hacen daño No sirve ¿No le gustan? Es que yo me gustan Pero embala ¿Cómo así? Fritos no me hacen daño ¿Embala? ¿Qué es eso embala? Esa es la semilla Ah o sea en vivo En directo Sí Frijoles parados Sí parados Vaya Allá está Mi gente Creo yo que estamos llegando A la parte final De este segmento Yo quiero decirles Que con doña Teresita Mi mamá Vamos a disfrutar De una comida Que trajimos Sí Doña Teresita Fue la que me puso El pajarito Ay Así me decía Sí El pajarito Es que después de que usted Me puso así Todo el mundo habla Así me dice Pero no es malo Los pajaritos Andan volando No miro las alas Ah fíjese Yo por eso le digo Que yo comer No como mucho Es poquito Sí Los jugos verdes Es el que me gustan El fresco No lo bebo mucho Porque me hace daño Los jugos verdes Los jugos verdes Pero es de lata Dejo que me gusta ¿Cómo jugo verde? Yo no jugo Dejo que compran Los agentes Ah usted dice A lo de veras Sí Ajá es cara entonces No si es barata No es mi mamá Sí es barata Y poco Del fresco Es poquita Barata no es mi mamá Entonces Ajá Por es que estoy viviendo Porque no hay pendejo No dice Coraderio Que yo loco a las caras Barato no come No Y yo en el día No como pero nada Papá Pero iba a comer Porque ahí le andamos Pues espere poquito Mucho Y más que le andamos Dos grandes baleadas Yo quiero decirle Mi gente que andamos Una comida que se llama Baleada Esa baleada Es comida típica De la zona Comida típica De Honduras Con doña Teresito O sea con mi mamá Hoy vamos a comer baleadas ¿Está lista? Sí está bueno Vaya pues Entonces aquí tenemos A mi mamá Que desde hace días No la miraba Y ahí donde doña Juanita No yo casi no Es que no me queda lugar Esa es la verdad Por andar lavando Sí andar trabajando Sí pero como yo Escuché que le decían Va a pasear Sí pues sí Yo pensé que era paseando La gente es que se equivoca Es que son brutos Pues sí Entonces mi gente Con esto creo yo Que estamos llegando A la parte final De este segmento Para mí ha sido un placer Y ahorita Vamos hacia la mesa Y ahorita Y ahorita Y ahorita